Ajunada en Grecia, heredada en Roma, guarecida en Bizancio, renacida en Italia, desembarcada en esta margen del Atlántico, la cultura del Occidente es también y por derecho propio de nosotros los hispanoamericanos. Es la hora, la hora de América, cultura para el continente. Los saluda el Dr. Sergio Rincón, fundador y director de Castalia, la única academia digital que transmite completamente en vivo sus cursos y sus conferencias para todo el continente, porque allí, donde se hable español, reverbera la sagrada fuente de Apolo. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de la hora de América, cultura para el continente. En esta ocasión vamos a conversar, según se ha advertido, con el Dr. Juan Pablo García, por cuya conversación vamos nosotros juntamente a aculturarnos, que es el propósito de todos conocidos de este programa que tenemos para ustedes en Castalia, la academia. Mientras tanto, permítame saludar a los que se han integrado, entre ellos, por ejemplo, José Vizir, que es un telespectador ha sido, porque según recuerdo nos acompaña semana con semana, y le mandamos un saludo a José Vizir. Y ya está, desde luego, el Dr. Juan Pablo García, que voy a apurar a unir a nuestra conversación para que aprovechemos el tiempo en su compañía. Mientras tanto, como siempre, deje a todos y cada uno de ustedes por estar con nosotros en vivo en la hora de América, y desde luego por estar al pendiente de nuestra oferta de cursos y de conferencias que tenemos en Castalia para ustedes, y de acompañarnos en los cursos que tenemos ahora, impartiéndose como el de la maestra Victoria Montemayor sobre el infierno de Dante. Se encuentra ya con nosotros a cuadro el Dr. Juan Pablo García, a quien le mando un muy fuerte abrazo desde la distancia. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? ¿Tú qué tal? ¿Con sustos, no? ¿Con un bolillo a la mano por cualquier cosa? Sí, hay que decir para nuestros amigos que nos siguen desde diferentes latitudes de Hispanoamérica, pues que acá, bueno, o sea, ya llevamos dos semanas, una semana en la que ha temblado cada tercer día, ¿no? Parece ser ya una costumbre mexicana que se ocurre en septiembre. No sé si a causa de la fuerza de la atracción, como sostiene el pensamiento de hombres blancos que se creen que no están en México, pero bueno, sea como fuere, bueno, en la ciudad, Michoacán, en las inmediaciones de ese estado y de la ciudad ha temblado y afortunadamente dentro de lo que cabe no ha sido tan grave el caso. Bueno, pero siempre ha habido desgracias, ¿no? Aunque sean minúsculas, pues no dejan de ser desgracias, ¿no? Pero bueno, intentemos hablar de cosas menos telúricas, pero que sin duda nos dejarán también cimbrados a causa de tu conversación. Antes de lo cual déjenme hablar, por ejemplo, a Mon-Sac, que anda por acá, entre nosotros, a John Lancasta, a Jair-10-02, etcétera, etcétera, etcétera. A Caroni le mandamos un saludo, a Aron Jiménez de La Buena Hechura, un querido amigo alumno de nosotros, que se van incorporando. A FTCL Forever también se une, le mandamos un saludo. Doctor, déjame presentarte para aquellos que aún no te conozcan, cosa difícil, si es que nos siguen y si por viado nos ven, pues es ocasión de que te conozcan. Juan Pablo García es doctor en literatura hispánica por el Colegio de México, donde yo tuve el placer de conocerlo ya hace algunos años. A lo largo del tiempo se ha dedicado con de nuevo a estudiar la literatura medieval hispánica y la literatura de los siglos de oro, es decir, del Renacimiento y del Barroco. Además, en los últimos años dedicarse a la literatura hispánica contemporánea, de lo cual ya ha habido ocasión de poder charlar con él, a propósito, por ejemplo, de la obra de Samantha Schmeiben y de Jorge Carrión. Y hoy vamos a hablar, no sé bien de qué, a propósito, me queda un tanto la duda, pero ya me lo dirá. Y se ha dedicado a la docencia con de nuevo, ha sido profesor en instituciones privadas, en instituciones públicas, entre las cuales destaca la Universidad Autónoma Metropolitana, perdón, de donde él egresó originalmente. ¡Uy, perdona! Perdón, perdón. Saludos a la guau. Saludos a la guau. ¿No? No se huelga, ¿no? No. Saludos a la guau. No, saludos a la guau. Son las fuerzas básicas de los posgrados en letras en ley. Ha publicado en diferentes revistas, ha editado revistas a propósito de sus intereses, y es profesor, que es lo que importa ahora, de Castalia desde su fundación. Está fraguando, que prontamente se va a advertir de eso, un curso sobre la segunda parte del Quijote, puesto que ya tuvimos uno, para seguir en nuestra especie de ciclo que tenemos sobre las obras de la literatura universal, que nos obligaron a la ley, pero que nunca nadie entendió, y por tanto terminó odiando, ¿no? En esta ocasión, si no me ha solicitado, vamos a charlar de la ficción, ¿no? ¿Qué es que si la ficción, no? ¿Qué es la ficción? Bueno, luego de decir qué es, supongamos que, habiéndonos puesto griegos, nos preguntamos sobre, ¿sirve la ficción? ¿Es útil la ficción? ¿No hay que, entonces, así es peligrosa en cambio, o inútil más bien, decir ociosa, exiliarla de la República? Pero bueno, ya nos irá diciendo de eso el doctor Juan Pablo García. Dice, a la orden, para el desorden, dice, Aarón Jiménez de la Buena, he hecho las saludos, Aarón. Como siempre, pueden escribirnos, ¿no? Para que les mandemos saludos, para que leamos sus comentarios, para que yo le pueda leer al doctor Pablo García, en esta ocasión, las preguntas, que vayan surgiendo a propósito de lo que él, gentilmente, nos va a ir diciendo en esta ocasión. Hablemos, entonces, doctor Juan Pablo García, acerca de qué es la ficción, según me lo propusiste. Sí, bueno, bueno, saludar a todos los que van entrando a la, esta conversación. Y cuando te propuse la, la, la temática, pensé en, en esas cuestiones que, tú también lo sabes, dando clases a chicos de literatura, o no de literatura, se cuestionan constantemente de qué demonios es la ficción, ¿no? ¿Para dónde va? ¿Cuándo es un invento? ¿Qué, qué, qué es eso de ficción? Y sobre todo pensando, sí, cuando uno le pregunta a alguien, ¿qué, qué es literatura? Lo que se les viene siempre a la mente es, pues, los géneros literarios de ficción, poesía, cuento, poesía, narrativa, teatro, etcétera, ¿no? Y creo que lo que se nos está olvidando mucho es el apellido de ficción en algunos momentos. Entonces, la intención de aquí es, también aprovechando tu sabiduría, porque eres una gente muy sabio, hacer un diálogo de la ficción, ¿no? ¿Para dónde va? ¿Qué es lo que consumimos ahora? Que no se nos hace tan ficticio a veces, sino más apegado a la cotidianidad. Pero, podría, sí, sí puedo subir la voz, no te preocupes. Va por ahí, ¿no? Y tendremos que partir de algo en esto que mencionamos de qué es la ficción, ¿no? Y como bien mencionaste, nos tenemos que ir a los griegos y como dirían los filósofos, todos los caminos nos llevan a Platón, ¿no? y estas cuestiones griegas y demás, ¿no? En donde, en un primer término, pues vendría de eso que llaman mimesis, de esa palabra que, en algún momento proviene del griego mimos, mimeistai, que en un primer momento hablaba sobre esos cambios de personalidad que tenían los individuos al momento de hacer un rito. Es decir, asumían características de alguna divinidad, de los animales, o, y, y, utilizaban la gestualidad, representaban esas características propias de una entidad distinta a la del individuo, ¿no? Y ahí podemos empezar a hablar de simulación, imitación, algo que es, pero en realidad no es, sino simplemente se está viendo, pero en esencia no es como correspondería a la naturaleza de un animal, por ejemplo, o de un mismo dios, ¿no? Un mortal no podría ser el mismo dios, ¿no? Y aquí viene la primera problemática que mencionaba Platón siempre, ¿no? Que los poetas los dejemos fuera de la república, porque cuando empiezan a imaginar cosas, que se inspiran de la realidad tal vez, pero que no corresponden con la cotidianidad, mejor dejarlos lejitos, porque hay que entender la república en un sentido serio, ¿no? Pensando en que este concepto que se va a empezar a elaborar sobre representación del referente real, podría desvirtuar en las, se podría desvirtuar en las dinámicas sociales, ¿no? Políticas sobre todo, ¿no? Pensando en la sociedad libre, ¿no? Y de ahí pasamos, que también todos los caminos nos llevan a Aristóteles, donde empieza a cuestionar qué demonios es la mimesis y cómo se va a formar la ficción, a través de su estudio, su lectura de cómo se conforma, cuál es la estructura de una tragedia, ¿no? Y nos dice que la mimesis es, ya no va a ser solamente esta representación, sino le va a dar ciertos valores a partir del texto que está analizando, que va a ser la tragedia, diciendo que la mimesis o esta representación va a ser algo deductivo y va a proveer un conocimiento a quienes estamos viendo, visualizando en ese caso el teatro de la tragedia grida, o los que estamos escuchando, ¿no? Y empieza con estos conceptos que a veces se nos van de las manos, porque son muy escurridizos, como lo verosímil, ¿no? En donde Aristóteles señala que lo verosímil es, si para la historia narrar, contar algo es verdadero, para la literatura es ese algo que podría ser, entonces los escritores, los literatos pueden montar un mundo, si lo queremos ver así, pero que al final va a tener un referente real, pero se va a ir estructurando de acuerdo a lo que quiere presentar ese escritor en esa obra determinada, entonces ese es el punto de inicio de esta charla, para dónde va, que es lo verosímil. Y yo siempre parto de Fernando Gómez Redondo, quien es un gran estudioso de la literatura medieval, es un teórico literario, que nos ofrece un concepto de ficción que creo que sirve tanto para lo antiguo como para lo moderno, y quisiera partir de ahí, aparte de esto que hemos dicho de los antecedentes de la ficción. Dice Fernando Gómez Redondo, la ficción, tanto en los siglos medios como en los presentes, constituye un proceso de invención y de construcción de la realidad, siempre semejante a aquella en la que se encuentra situado el receptor, de la que toma piezas y elementos para superarla, por lo limitada que resulta, para organizarla por lo evanescente de su naturaleza, y lo principal, para contarla, permitiendo de este modo su conocimiento y posterior asimilación. Y aquí podríamos ir contestando esta segunda pregunta, ¿para qué demonios sirve la ficción? Y podemos irnos hasta la antigüedad y a lo moderno, la antigüedad de, pues a través de estos mitos, para saber cómo se crea el mundo, para saber de dónde salimos, crear estas narrativas que nos permiten comprender quiénes somos en un primer inicio. Ibas a decir algo, creo. Pues podría decir muchas cosas, porque con la capacidad que te han dado los años de dar clases, pues digamos, te has aventado un plomazo de 2.500 años de reflexiones sobre lo que prefiero llamar el hecho literario para no ahondar ahora, porque tampoco es que tengas mucho tiempo sobre el asunto, pero quizás solamente para ayudar a nuestros seguidores, los favoritos de las musas, a que junto contigo terminen por plantear el problema que ahora trajiste a nuestra mesa, quizás convenga recordar que ha habido desde que el hombre cuenta quién se ha creído las cosas que se cuentan. Es decir, que desde que se cuenta, es decir, desde que se cuentan cuentos, ha habido quien se los ha creído y ha habido quien, voy a decir así, sometido a la razón o para no ser presa de la vergüenza, aunque quisiera creer en esos cuentos, nunca admitirá, lo cual no se hace sino públicamente, nunca admitirá que cree en tales y aún menos actuará según eso que le contaron de cierta, cierto individuo, ¿no? A propósito de los actos que cometió. Y parecería ser que al menos en el occidente, tanto en América como en Europa, parecería ser que al menos en el occidente a partir del siglo XVIII, pero sobre todo del siglo XIX, pues se nos intentó currar de espanto, de lo cual surgieron como consecuencia del positivismo de origen comptiano, pues como el naturalismo francés, como el verismo italiano, como el realismo inglés y el realismo ruso, que nos dieron, sin embargo, grandes novelistas antes que poetas, hay que decirlo, grandes cuentistas, no sé si mejores cuentistas o mejores novelistas, pero nos dieron por igual grandes novelistas y grandes cuentistas, que se las tuvieron que apañar, ¿no? para hacer pasar por verdad aquello que no lo podía hacer. Y me parece que en este punto por fortuna, aunque quizás es un problema que a lo mejor ni es tal, ¿no? Tú me dirás, pero me parece que por fortuna en lo que corrió de la segunda mitad del siglo XX, bueno, no, que a lo largo del siglo XX, y supongo que lo que ha corrido del XXI, pues nadie se siente en peligro por leer algo que todo el mundo sabe que no es cierto. Yo supongo, ¿no? Digo, porque al menos en Hispanoamérica el literario no es un discurso que se censure ahora. Digamos que se lo condiciona, se lo encausa, para eso las becas, ¿no? Es decir, hay otros diques, ¿no? Claro. Que contienen o que contienen, por decirlo así, el discurso literario, pero creo yo que salvo por las necesidades del mercado no hay otra cosa que hoy día censure el discurso literario, al menos en sociedades que están volcadas sobre el placer que se puede conseguir por medio de la lectura de un discurso literario, o sea, de la lectura de la literatura, porque no puede leer cualquier cosa y no cualquier cosa es literatura, ¿no? Pero, ¿tú qué opinas de estas cosas que me has hecho pensar a propósito de tu exposición sobre Platón y Aristóteles? Sobre lo cual, si quieres, me regresamos porque quería decir algo sobre eso, pero me fui por la tangente como es mi costo. Pasa, pasa. Mientras tanto, le mandamos saludos a AuroCG, gracias por andar por acá y a, ay, es que yo ando así con ánimos de saludar, a Chiquen Reyes, a Miguel Huitrago, a Edgar Arenas, a Pedro Pablo Polanco, a Pedro Pablo Polanco otra vez, buenas tardes, buenas noches, a Usado, a Scarlett, le mandamos un saludo y a los que se van poniendo. Ahora sí me decía, doctor, acerca de lo que yo esta necesidad por contar, por narrar algo que nos sucede en la cotidianidad, como bien has dicho, es desde la antigüedad, ¿no? Y, para ponernos en planos prácticos, lo que dice Aristóteles es, tal vez los literatos no van a decir la verdad, pero van a puntualizar en elementos que le permitan al otro atraerlo. Y ahí, y lo conecto con lo último que dijiste. Al final siempre consumimos ficción, sea como sea, ficción como, dices, puede ver de literatura a literatura, puede ver de ficciones a ficciones, ¿no? Y, yo ahorita podría contarles qué desayuno, chilaquiles verdes, en un restaurante muy lujoso, pero el café era muy malo y todos vamos a tener el referente, al menos en México, de lo que son los chilaquiles, ¿no? Entonces, ya estoy condicionando, por ejemplo, este imaginario que empiezo a crear con esta narración en los, en quienes me escuchan. Todos ubicamos el café. Cuando yo digo un mal café, algunos seguramente dirían, el sabor es muy fuerte, casi no sabe al café, como diríamos aquí, parece agua de calcetín, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo interesante de la ficción. Cómo vamos, como bien has dicho, condicionando lo que vamos contando a partir también del referente que tiene el lector. Y creo que esos mundos imaginarios o posibles, como por ahí de la década de los 70's del siglo pasado, con todo este avance tecnológico de las computadoras, de la codificación de otro lenguaje y demás, se empieza a hablar con Dómesel, un gran crítico literario, sobre esta posibilidad de crear mundos posibles, además de los referentes que tenemos en este mundo cotidiano, ¿no? Y de ahí va a derivar más a estas películas que conocemos como Matrix, el origen, y toda esta cuestión que dentro de la ficción se resuelven cosas, o dentro de esos mundos posibles, se resuelven cosas significativas para este mundo cotidiano. Creo que la posibilidad de la ficción ahí está, es decir, yo puedo narrar, contar algo, independientemente del discurso que utilice, poético, cuento, teatro, de cómic, imagen, una imagen, simplemente un emblema que me represente mediante una narrativa que puede ser ficticia o no, y ahí ese juego de vamos a entrar en el contrato como lectores de lo que nos está diciendo el narrador, esa entidad que nos está contando algo, ¿es verdadero o no? Porque es muy parecido a mi cotidianidad, pero en algún momento, como dice el concepto de Gómez Redondo, y que parte de Aristóteles mismo, es, va a haber narrativas o ficciones, estos mundos que nos van a contar, que nos ayuden a comprender el mundo de una manera virtuosa, de una manera idealizante, de una manera muy caótica para mostrarnos cómo tendría que ser la forma correcta de comportarnos, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a tener distintas posibilidades a través de esa virtualidad que da la literatura de ficción y poder adentrarnos en distintos mundos. Creo que es bien importante el pacto que hacemos, tú ahorita hablabas de los novelistas, realistas rusos, ingleses, incluso los españoles, en donde es curioso ahorita que lo estabas diciendo, son muy populares, pero en realidad ahí hay cosas que se están reflejando por el término realista o se están representando. Y esta cuestión de reflejar lo pongo, parecería que todos sabríamos qué representar, pero muchas personas utilizan el verbo reflejar para comprender la literatura de ficción, lo que dejalo con la otra pregunta que hacías, ¿habrá personas que se crean lo que dice lo que está en ese mundo ficticio? Yo creo que sí y cada vez más, ¿no? Yo no creo que esté mal. No, yo creo que también es esta válvula de escape, ya el problema es si nos empezamos a creer Don Quijote si vamos por la vida buscando dragones o no. No creo que sea un problema. O sea, yo no creo que sea una calamidad, lo que pasa es que pues en realidad es decir, si uno no se mata o uno no está loco, no puede ser libre. La libertad es una ilusión. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro, hay quien vive menos sujetado o más sujetado según las circunstancias en las que vive, pero nadie es libre porque vive en una sociedad. Entonces, el pacto consiste en eso, no importa sobre de qué tipo de tabú esté fundada la sociedad en la que se hable, hay un principio según el cual se articula que no puede violentarse. Entonces, al pertenecer a tal sociedad donde está supeditado lo que pasa o no, y a veces uno lo descubre con cierta violencia a ese principio que, para decirlo con los clásicos del derecho, se conoce como la ley. Entonces, nadie, o como dice la serie gringa, la ley y el orden, ¿no? Bíblico, ¿no? Sí, la ley y el orden, pues, el principio, solo la observación de la ley puede garantizar el orden, ¿no? No importa si la ley esté mal o no, el principio es que debe de acatarse, si no, pues uno se va de esa sociedad, punto. Si no, pregúntale a ya Depardieu, ¿no? Que dejó de ser francés, se convirtió en ruso para dejar de pagar impuestos, ¿no? O sea, cambió de ley, pues, ¿no? No le acomodaba aquella y que bueno, porque yo creo que Gerard de Pacti, si hubiera seguido comiendo baguette, se hubiera terminado por robar, ¿no? Y no le habría prestado, ¿no? La exención de impuestos para el colesterol, pero como, como, buen aceite de oliva y vinos de borgoña y demás. Pero, pero lo que quiero decir es que, o sea, entre la, entre el suicidio, ¿no? Porque morir es un accidente, o sea, no se muere, lo que era o no. Aunque la ficción nos ha dotado un montón de historias pretenciosas sobre cómo no hacerlo, ¿no? Pero, ¿qué han nutrido? Bueno, que han condicionado la realidad, ¿no? Luego hablaron, o sea, Amazon tiene una división, digamos así, científica entre cuyas preocupaciones está descubrir, pues no diré la fuente de la eterna juventud, sino la fuente de la inmortalidad, ¿no? Bueno, pues eso, ¿de dónde viene? Pues los cuentos, ¿no? O sea, no viene de otra parte. Y para quien tenga duda de que la ficción no altera la realidad, pues ahí tienen un ejemplo, ¿no? Digo, los despistados no se dan cuenta de eso, pero, pues si uno tiene alguna pizca de marxismo en su cuerpecito, pues se dará cuenta que las ideas condicionan los actos y los actos condicionan las cosas. Y entre esas ideas están, pues, las que hemos fabulado, ¿no? Que forman parte de lo que nos dice. Pero, decía yo que entre suicidarse y estar loco, pues está el fingirse loco, ¿no? O, como en muchas otras historias, fingirse muerto para ver qué pasa después de eso, cuando la gente se supone que uno ya no está, ¿no? Y entonces es una forma de ser uno invisible, ¿no? Sobre lo cual también hay un cuento, ¿no? Pero entonces entre suicidarse y estar loco, más del hacerse loco, como, por ejemplo, Hamlet, del No hay duda que se hace loco, del Quijote, ya hemos, no hemos discutido aquí, lo hemos discutido en clase, pero, pues es que no se meten en nuestras clases, entonces, pues se pierden nuestras discusiones, ¿verdad? Pero, nunca hemos terminado por, bueno, sí, pero no lo vamos a revelar, porque ustedes, no es el material, es el material exclusivo, pero no es el único. Si el Quijote efectivamente está loco, se hace loco, ¿no? O, tan solo actúa, según los personajes que admira, de los cuales supo por las novelas de su época, ¿no? y actúa a partir de lo que vas diciendo, del condicionamiento del otro también para interactuar con el otro, al final, representar algo que el otro está esperando, que le resulta conocido, pero que toma unos tintes distintos, y seguimos hablando de la ficción, ¿no? Claro, y para todos aquellos que se lo toman todo figurada, que se lo toman todo literalmente, pues gente que se lo toma todo figuradamente, como el Quijote, pues pasa por loco, ¿no? Ahora, pues ¿qué se hace con los locos, ¿no? Aunque finjan, lo sean de veras, o finjan serlo, pues se los manda en un barco, ¿no? No sé, se los embarca a una isla donde van a estar, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Es decir, lo dijo Foucault, ¿no? Es decir, cuando se acaba la libra, hay que encontrar una enfermedad, aparecerá locura, y los leprosarios se convierten en asilos, es decir, en hospitales psiquiátricos, y la locura viene a sustituir a la lengua, ¿no? Y es lo que hacemos con los locos, pues, ¿no? Los apartamos, ¿no? ¿Quién va a decir que no? O sea, y quien diga lo contrario, pues o ni poco. O sea, los apartamos, ¿no? Habrá sociedades cuyo gobierno se encargue de su cuidado, y habrá sociedades que no, ¿no? Y ya, una cosa era buena, otra cosa mala, quién sabe, pero pasa así. Ya depende de... Entonces, eso tiene que ver fundamentalmente o con esto que tú dices, ¿no? Con el... Con poder distinguir entre lo verdadero y lo falso, ¿no? Que son, digamos, nocieres morales, ¿no? Si queremos desembarazarnos de estas, vamos a decirlo de mejor manera, ¿no? Poder distinguir entre lo que es y lo que no es. Pero, ¿cómo distinguir entre lo uno de una parte y lo otro de otra si hay algo que no es? Cosa que no sabemos porque parece ser. Y si eso sumamos que se nos ofrece como si fuese lo que es, pues entonces quiere decir que vivos engañados, ¿no? y los que, por ejemplo, ya no podemos gozar de ese prístino estadio de la ilusión, no nos queda sino aceptar ser engañados, ¿no? Eso es lo que a lo mejor yo creo que por nuestras generaciones que son la misma, pues a ti también tus profesores te hablan alguna vez, ¿no? Del pacto de ficción. Que sí me gustó, sí me pareció muy grave la frase, ¿no? Las explicaciones me parecían ridículas, pero... Pero la frase sí me gusta el pacto de ficción, ¿no? Sí, sí. Entonces, o sea, yo estoy dispuesto a que me engañes sobre algo que sé que no es lo que parece ser. Pero para mí es lo que es, ¿no? Entonces eso... Decida que eso, claro. Sí, ¿no? Porque sí hay que advertir a nuestros amigos que nos ven que que algo sea ficticio no quiere decir que sea menos real. Ahora, eso yo lo digo así convencido como estoy según mis principios, ¿no? Pero incluso a mí cuando yo traigo una clase en la Universidad, en la Universidad Nacional Autónoma de México, a la que no saludo, siempre me gustó un trabajo en la facultad a mis alumnos de literatura, en algunos casos, que lograsen entender eso. Entonces siempre me asombró, más allá, digamos, de las asignatorias de las que uno discutía sobre el hecho literario, el que no alcanzasen a entender eso. Y cuando finalmente logré explicarlo lo entendían, no, no puede ser, no. así no funciona. O sea, ¿soy un tonto? No, un iluso. Pero voluntariamente quiero decir que seas tonto. Claro, ¿no? O sea, tú y yo somos un par de ilusos, ¿no? Pero tontos no somos, ¿no? Bueno, espero. Es lo que te iba a decir también, espero, ¿no? O es lo que pensamos. O al menos, pues eso, no sé, eso dicen nuestros comentarios acá en Castalecón. Dice María Velázquez, la que le mandamos un saludo, dice, ¿pueden repetir todo desde el principio? Buenas tardes. Ay, yo me he empezado. Yo, maravilloso. Te extrañamos en clases, por cierto. Pero entonces, digo, ahora yo ya me fui hasta el otro extremo, ¿no? Del punto en el que tú estabas. O sea, yo doy por sentado como criatura literaria que soy, como criatura literaria que soy, que, pues hay individuos que están dispuestos a ser engañados. Sí, sí, sí. ¿No? Y es que ahí empieza este, ahí empieza esta ruptura de la frontera, este jugueteo que nos gusta hacer y nos gusta jugar, ¿no? Con lo que leemos, porque no, ahorita no solo, no hablemos de literatura como la conocemos, ¿no? Cuento, novela, teatro, sino también hablemos, por ejemplo, de series, de televisión, telenovelas, ¿no? Que jugamos, tan jugamos con ese pacto que en una telenovela estamos mordiéndonos las uñas para ver qué va a pasar con la protagonista o con el protagonista. si se van a quedar juntos o no, a pesar de que las expectativas ya las conocemos. Pero entramos... Bueno, pero creo que eso se debe a la familia en la que tú y yo crecimos. O tú nos has dicho en otras ocasiones, lo dijiste incluso en la entrevista que tuviste en Colombia, amigos de Bacata Estéreo, que tú vienes de una familia de lectores. Tu mamá ha leído todo Benito Pérez Galdós, ¿no? Este cumpleaños la felicito por... Si nos está viendo ahora. ¡Ah! Un saludo a la suegra de... ¡Ja, ja, ja! ¡Saludad a tu mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero, pues yo cuento con los dedos. O sea, yo conozco dos o tres personas que han leído todo Benito Pérez Galdós. Bueno, que lean a Benito Pérez Galdós. Ah. Entonces supongo yo que a ti, pues, nadie te dio un sopapo, ¿no? Mientras estabas así emocionado por algo que pasaba en la tele o por algo que leías, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! No. No. Y aquí viene esta libertad, por ejemplo, ¿no? Ahorita me hiciste pensar en los niños o cuando nosotros somos niños, ¿no? Yo veía estas caricaturas de caballeros o veía a He-Man y demás y no necesitaba la espada de plástico aunque a veces la tenía para jugar a qué representaba a He-Man en esos, en mis juegos, pero con mis propios, y aquí entra lo que tú decías, ¿no? De este pacto con lo real, con mis propios valores dentro de mi mismo juego, ¿no? o todos hemos jugado a ser un superhéroe, ¿no? Que si bien o que si bien sabemos los valores del superhéroe les vamos agregando otros más o cuando se juega a ser el villano de lo que estamos viendo también, ¿no? Que es muy seductor y demás, como nos seduce con este pacto que tú mencionabas, ¿no? Y que se representan ahí en las ficciones, en la literatura escrita, en la oral, en lo que sé, esos cuentos que nos decían los ancianos o que vamos un político y nos cuentan sobre lo que sucede ahí o simplemente esto que a veces no es tan imaginario o puede ser muy imaginario de los marcianos me raptaron ¿y cómo era el marciano que te raptó? Y nos lo describen como con una forma humanoide para poder comprender ese ente. Otro, supuestamente muy lejano pero que nos lo acercan con un referente para poderlo imaginar, ¿no? Y ahí empieza otra vez este principio de ficción, ¿cómo dices? Yo creo que si te abduce ¿cómo? Un alienígena Ah, yo creo que si te abduce un alienígena Dios no quiera. Ah, claro, también es un extraterrestre Dios, te vas a ver y ve las peñas. Es lo que te iba a decir. O sea, si te llegase yo creo que si te llegase a abducir un extraterrestre y y y y no te introduce una sonda por ya sabes dónde así por 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 guardase a la parte como dicen los relatos de los gringos acerca de ¿no? De lo que pasa cuando claro Usted sentirá supongo yo que decepcionado ¿no? porque el extraterrestre coincide con la ficción Exacto y ahí empieza este pacto que mencionabas ¿no? La expectativa no se cumplió ¿qué demonios hago ahora? porque ese mundo que me habían enseñado a través de la ficción que sucedía de esa forma no pasó así ¿no? O lo que pasa por ejemplo con estas telenovelas que todos conocemos que los protagonistas una novela griega de aventuras que pasan muchas cosas que se separan los amantes pasan tantas cosas al final terminan juntos pero esta ruptura de por más que se amen no van a terminar juntos van a terminar con otras personas y muchas personas se decepcionan con ese final porque la ficción ya no cumplió con sus expectativas por ejemplo ¿no? Entonces estas cuestiones de la posibilidad de crear de romper con las convenciones escritas y no escritas de cómo tendría que narrarse algo creo que también es interesante y también parte de la ficción ¿no? Y esto que mencionabas al final siempre yo siempre lo digo así ejercemos una libertad condicionada que creemos que tenemos tanta libertad lo que mencionas ahorita entonces al final también esas narrativas están condicionadas con respecto al contexto ¿no? Y nuestras lecturas también van a estar condicionadas con este con nuestro contexto ¿no? Ahorita no muy pocos se ríen por ejemplo de cuando apalean a Don Quijote ese granero y que lucha por sus sueños de imponer esa visión de la caballería en un mundo donde los caballeros ya no funcionan pero el caballero es el que impone la justicia y demás muy pocos nos reímos de eso y si nos reímos estaremos muy mal vistos porque estamos rompiendo con ese pacto ficcional que arrastramos por ejemplo desde el romanticismo que nos han enseñado Don Quijote yo no sé porque o sea si hubiera sido un TikTok ese pasaje yo creo que si la gente se reía ¿no? así como ¡ay Miguel! ¡Miguel! ¡Miguel! lo peor es que me lo acabo de imaginar ¡ay Miguel! pues sí la conversación es que digo hay que esforzarse un poquito para para leer pues es una actividad que requiere de algún grado de esfuerzo mayor que digamos la de leer un video bien hecho o mal hecho pues es más fácil pasar un video pues que el ¿no? aunque es más costoso tener un aparato para pasar un video que un libro ¿no? dicha de paz ¿no? sí 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 y lo interesante de esto es la 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 gama de posibilidades que se abre con la ficción también de los derroteros y los caminos que podemos visualizar ver incluso que nosotros jugamos con eso y lo hacemos constantemente en las redes sociales ¿no? creamos mundos ficticios y nos y lo iba a decir así nuestros seguidores o nuestros amigos en las redes sociales pues entran en ese pacto ficcional también ¿no? claro sí pues de eso se trata nosotros ofrecemos y hasta cobramos por una ilusión ¿no? sí yo nunca yo nunca he engañado a nadie yo nunca he engañado a nadie que en realidad pasaba pero ahora el soporte como mencionas la tecnología y demás nos está moviendo a otros lados ¿no? pero pasaba lo que decías engañar al otro ya es parte de la ficción y engañarlo con la verdad hace esa ficción más elaborada e incluso más compleja pero al final es un engaño sí claro siempre una mentira pues ¿no? sí Gustavo 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 que está que estuvo en tu curso del Quijote y que está también en tu curso contigo dice yo también leí a Benito Pérez Galdós mira ya son tres ya son tres que conozco y José D.C. dice pero irónicamente esa fue su idea de Cervantes la llevó díganos algo doctor usted que sabe todo que 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 ya venía de atrás y la llevó más allá porque lo dice en voz de uno de sus personajes en el Quijote Sansón Carrasco que es este letrado este que sabe sobre Sansón Carrasco exacto que él mismo dice bueno historia es lo los narradores tienen que contar de una manera que atrape al lector pero cuando se cuenta historia y son las cosas reales que se cuentan las verídicas las que se comprueban a veces los lectores no están tan entusiasmados para seguir escuchando observando lo importante es contar esas cosas que pudieron haber sucedido y que no sabemos que sucedieron pero las hacemos pasar como si que sucedieron eso es lo interesante esta es la carnita entonces lo que dice José Cervantes lo que hace es utilizar lo que ya se hacía pero a su forma y engañarnos constantemente la preocupación de Cervantes que es un lo podemos decir es un gran sus narradores son unos grandes mentirosos engañan constantemente es jugar con la verdad jugar con la expectativa del otro que a nosotros nos pasa querer jugar con la expectativa del otro cuando queremos engañarlo en la vida cotidiana pero por ahí y aquí ya es donde tú dices pueden no pueden entrar los valores morales la cuestión moral pero en la literatura se permite de todo en ese mundo ficcional en ese mundo que representa esta cotidianidad se permite de todo tiene esa gran licencia de de la ruptura aunque algunas veces se va a llevar a las cuestiones de la ley del orden si alguien rompe tiene que pagar por eso por la violación de la ley etcétera etcétera que ahí es cuando empieza lo didáctico lo no didáctico o lo que pasa últimamente con la nueva literatura con las nuevas series en donde los finales no te dejan algo ejemplar sino lo dejan abierto para que el lector el oyente el público empiece a visualizar otra posibilidad de cómo pudo haber terminado esa obra esa serie de las plataformas incluso esas telenovelas o esos cuentos y esas poesías y demás y ahora se está jugando con esa cuestión de el otro o sea el que está viendo la ficción la está consumiendo te dejo que seas tan libre que tú supongas para dónde va el final de lo que te acabo de contar y ese entregar la ficción al otro creo que es un proceso interesante porque al final creo que procede también de estas tecnologías es tal vez no poner punto final a esa obra sino continuar esa obra a partir de lo que empiezas a imaginar de lo que viste de lo que leíste de lo que oíste y eso es muy interesante porque posibilita otra vez esos nuevos mundos imaginarios creo yo porque esto me llama la atención que estos cierres se hacen constantes por ejemplo ahora en películas incluso de superhéroes en películas de cualquier tipo en series de televisión en novelas en cuentos yo creo que el final vamos a decir así abierto depende de cómo se haya tramado o sea cómo se haya entretejido el hilo de la historia ¿no? porque si no ¿qué caso tiene tener un final abierto pero supongo que te refieres a ciertos casos en los cuales convenía ese final porque si no pues es una equivocación ¿no? a esto iba por ejemplo en estos finales abiertos de las películas de Rocky que sabemos que posiblemente va a haber otra que proviene de la literatura pero aquí la razón es económica ¿no? o sea no es o sea que no está mal pues la historia está super editada o sea está hecha para está hecha para que continuo es como cuando por ejemplo uno estudia porque una cosa es con querer contar por ejemplo y otra cosa es querer vivir de contar ¿no? ahí empieza cuando uno por ejemplo quiere vivir de contar escribiendo por ejemplo un guión de una serie que me voy a saber si se lo compra a Netflix o no para empezar no lo produce o no pues la primera roma son tantos capítulos ¿no? te echas una serie y la escribes de tal manera para que haya una segunda serie ¿no? entonces por eso todas las series son buenas hasta cuando mucho la tercera ¿no? porque hay gente que sí sabe que lo tuyo tiene potencial porque siempre hay un o sea siempre hay un director de guionistas un empresario que te va enojo y que mira esto te da esto nos da para cinco temporadas ¿no? entonces una vez échatele a cinco ¿no? velo diezmando así así asado y vamos ¿no? el problema es que de repente hay cosas como Juego de Tronos ¿no? que tienen tanto éxito que los rebasan ¿no? y entonces es inconcebible que treinta guionistas ¿no? sean incapaces de rematar como se pueda eso ¿no? o sea porque como dices o sea ¿no? y eso por ejemplo ahora que estoy viendo el lo que estoy viendo Anillos de Poder ¿no? y Casa de Dragones híjole las dos me parecen así lentas como ellas solas ¿no? o sea un mes y medio de una y un mes del otro y van lentas como ellas solas ¿no? es así y no me parece que hayan planteado tanto no pues es que tuviste que saber tal libro no 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 si lo vas a ofrecer yo no tengo por qué haber sabido nada ¿no? o sea el cuento lo tiene que haber dado si no pues no o sea si no ¿cómo? si no ¿cómo? digo yo ¿no? y que has tocado un punto importante de las ficciones el consumo al final el consumo es el principal condicionante de si se va a seguir se va a crear más ficción o no se va a crear otra ficción ¿no? yo hablaba en los casos por ejemplo el de por ejemplo aquí dice Monsax que final tan feo el de Game of Thrones sí todos estamos de acuerdo con eso ¿no? o sea que se armó un gran debate en redes sociales este se iban por distintas temáticas tratando de explicar el final y demás y eso que estamos hablando solamente de la trama ¿no? ya no por no meternos ya en en alguna otra clase de interpretación ¿no? pero con la pura trama y con la pura trama ¿no? entonces por ejemplo estaba pensando en que que es interesante esto que mencionas de lo que te está pasando con estas series porque tal vez como lector de algo que ya consumiste que seguramente pasa así estás esperando las expectativas que te causó la serie anterior ¿no? ¿qué pasaba con estos finales por ejemplo de libros de caballerías en donde continuaba las aventuras el hijo del caballero o lo que pasa con rock y demás al final te están vendiendo una ficción porque igual pasaba en el siglo XVI te estaban vendiendo una ficción y una continuación pero en donde las expectativas se seguían cumpliendo de acuerdo a la convención tanto de la ficción que se construyó de la obra literaria como la que se iba le iba a continuar ¿no? pero aquí yo creo que estas rupturas que se empiezan a hacer por ejemplo la de vikingos también esta serie de vikingos la última también es algo que estábamos ¿no? entonces y ahí empiezan estos condicionamientos ficcionales que queramos o no ahí están y que nos pone a cuestionar pues no me emocionó tanto no pude visualizar tantas cosas qué lenta va ¿no? etcétera etcétera cuyos productos de ficción en diferentes en diferentes lenguajes consumimos ¿no? pues porque pues el mercado no nos da de otro la verdad es que hay que decirlo ¿no? ¿no? de repente la van tan mal ¿no? o sea porque hay una industria tan grande tan aceitada ¿no? que cuyos participantes son profesionales tienen escuelas ¿no? y los preparan para eso para estar vendiendo 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 ajá no o sea no o sea ¿qué te pasa? o sea ¿cómo? ¿no? sí sí es que también hay que decir o sea como tú has dicho si se trata de satisfacer un público uno como escritor y uno como productor se preguntan siempre ¿hasta dónde puedo ser pretencioso? ¿no? decir ¿hasta dónde puedo contar según yo quiero contar a propósito de cómo conviene a mi historia si es que quiero venderla? o sea si quiero vivir de vender o sea si quiero vivir de escribir o sea de contar algo uno tiene que considerar ciertas cosas ¿no? si quiere crear por crear claro uno no hace una película ¿no? o sea sí entonces tenemos todo eso que no es cine que es el cine de arte ¿no? porque alguna vez alguien me dijo que alguien le había dicho el primo de un amigo un espíritu muy joven ¿no? un espíritu mejor le habían dicho pues mira yo creo que yo creo que el cine de arte pues no es cine porque no cumple su propósito original que es la de entretener grupos de personas en cantidades como nunca nada como nunca ningún producto ha tenido jamás ni de la música ni de la literatura ni de la escultura ni de la pintura ¿no? entonces el cine de arte pues que no entre o sea que cuenta pero no logra ¿no? el favor de un público muy numeroso o sea de la muchedumbre pues no es cine pues porque el reto o sea cada arte tiene sus retos digamos ¿no? o sea retos intelectuales ¿no? de composición y demás o sea más allá de las reglas de la composición cada arte en cuanto es pública debe de considerar ciertos principios ¿no? y el cine pues se distingue de cualquiera porque pues es el de la muchedumbre o sea por eso vino a sustituir al teatro o sea el teatro no pudo o sea hoy día ya no pregunto a nadie hoy has ido al teatro porque yo ya tampoco ni voy entre varias razones porque también montan un montón de cosas muy malas ¿no? que pues no porque en México no somos Londres ¿no? y no somos Nueva York y no somos Florencia y no somos Colombia y no somos o sea ¿qué pasa? ¿no? el teatro acá salvo el de la Compañía Nacional de Teatro ¿no? que pues ya sería el colmo que no fuese así pues suele ser mal ¿no? y luego cuando ponen pon las clásicas pues también las montan mal o las adaptan mal o se quieren poner muy performativos y entonces pues ya tampoco ¿no? en fin pero bueno el punto es este o sea ese espíritu juvenil del que me hablaron yo creo que acertaba cuando decía que el cine el cine de arte pues no era cine ¿no? y me parece que sí es cierto o sea o sea por ejemplo ¿cuánta gente ve a a Von Trier? tres gatos ¿no? tres gatos comparados con todos los que han visto Rápido y Furioso ¿no? Need for Speed ¿no? ¿cuánta gente ha visto Machete ¿no? por ejemplo y pues no es que esté mal ¿no? o sea pues es un cuento bien contado según las reglas de su mercado para el público que lo mantiene y ahí está ¿no? los presupuestos son millonarios las ganancias son millonarias aunque se pierda y de repente no es algo como el norteño o el nombre del norte el Northman ¿no? que es el director este cuyo nombre siempre se me está porque es la bruja y que es el faro quizás el fracaso absoluto ¿no? o sea no recuperó ni lo que se invirtió en eso porque tenía la esperanza de que luego hiciera películas de superhéroes ¿no? y esa era un poco como la condición que le habían puesto ¿no? o sea vamos a ver su cuento ¿no? su cuento medieval bueno su cuento islandés finlandés y a mí me gusta un montón su cuento y así hace un montón que no ha sido bonito ¿no? ha sido bonito ha sido bonito y pues nada fue un fracaso pues sí ¿no? pues porque también hay que decir eso o sea pues la gente que cuenta cuenta con ciertas pretensiones o no y aquí vienen estos condicionamientos para crear las ficciones ¿no? sí desde lo personal ¿no? hasta ¿a quién quieres llegar? ¿para qué quieres llegar? ¿para qué lo quieres hacer? ¿cómo vas a utilizar las convenciones que tiene disponibles o a la mano para crear esos mundos imaginarios etcétera ¿no? por ejemplo lo que se está escribiendo ahora no en no en libro no en material sino a través de las realidades virtuales o lo que se hacía en la literatura cuando empezaba la tecnología en los blogs estos experimentos tridimensionales y demás que a algunas personas les gustaba a algunos otros no por lo mismo que estamos hablando de al final el pacto de ficción va a ser bien importante para determinar si es exitoso ¿no? y desde qué punto vamos a ver eso exitoso ¿no? contra qué y lo que nos pasa siempre ¿no? contra qué lo vamos a a comparar ¿no? por ejemplo esto que tú estás diciendo ahorita comparar Game of Thrones con esta nueva serie o el Señor de los Anillos las películas con esta serie y viceversa es complicado ¿no? o simplemente comparar la trilogía de Batman de Nolan con la última de Batman ¿no? entonces es complicado y va dependiendo de las expectativas de cada de cada persona ¿no? estos condicionamientos de libertad que seguimos teniendo y que al final creo que son una representación de de leyes o una representación de de dinámicas que tratan de instalarse en una sociedad para que sea funcional ¿no? de ahí Platón que dijera que los poetas no tenían cabida en la república porque podría pasar cosas curiosas sí que Aristóteles brillantes como él fue cosa que dijo Platón no lo dije yo ¿no? su maestro que era la inteligencia el número le decían griegos por eso le cargaban carrilla en la academia la academia en la academia no se equivocaba Aristóteles cuando dijo cosa que tú mencionaste de paso al principio que la historia dice lo que fue la filosofía dice lo que es y la poesía que era el nombre viejo de la literatura dice lo que puede ser es decir eso que no está ni en el sueño ni en la razón porque está entre lo uno y lo otro es decir es lo más parecido a la ensoñación que pueda haber o sea yo siempre he escuchado que la literatura se parece al sueño o que el sueño se pasa a la literatura como el reino de lo posible pero me parece más bien según Aristóteles como se parece más a la ensoñación este sí claro o sea no no está ahí ahora no hay que que quizás sea el prodigio no hay que olvidar que eso no se obtiene sino mediante el artificio o sea porque tampoco conviene olvidar que una cosa una cosa es contar y otra cosa es voy a decir así pero no me gusta el verbo no ficcionar o sea una cosa es contar y otra cosa es o sea una cosa una cosa es contar por el propósito de decir que algo pasó es decir con el propósito de dar noticias y otra cosa es contar con un propósito estético es decir conturbar conmover a propósito de algo que se dice pasó pero lo que menos importa es que haya pasado sino como se dice que pasó porque todos somos a menos de que estemos incapacitados fisiológicamente capaces de cometer las dos funciones lingüísticas primarias que son las de contar y describir y eso es lo que luego va a establecer los dos grandes las dos grandes tradiciones textuales de la literatura en todas las sociedades en las que ha habido esta aunque en algunos casos no ha habido ni siquiera otra que es la de contar y la de escribir es decir la de en verso contar cosas que tiene que ver precisamente con lo de narrar y la de en verso de escribir cosas que es la poesía lírica el segundo tipo de poesía que apareció entonces no ha habido sociedad pues con o sin escritura que no haya compuesto poemas en los cuales se contase algo y luego aparecen poemas si es que aparecen en los que se describe algo y ya lo de la prosa y el verso pues son iniedades o sea es la forma en la que la lengua se estructura pero que se escribe en verso que se escribe en prosa no hace la literatura no hace la literatura literal sino precisamente el efecto que se busca a lo cual para lo cual se oscurece el lenguaje como saben todos los teóricos de la literatura entonces el asunto es que pues a pesar de que todos somos capaces de contar no todos pueden vivir de contar sí y vuelve otra vez este condicionamiento de el consumo desde escuchar hay gente hay gente como como el panadero o como el carpintero o como el prostituto o como el maestro pues que llegan a descollar en su oficio pues porque son los mejores pero eso no se obtiene sino por la práctica y haciéndose de un mercado entonces pues si uno se dedica por ejemplo a hacer tacitas y las hace bien y pues y además logra venderlas porque es otra cosa venderlas otra cosa es hacer otra cosa venderlas pues puede ser rico por eso pero pues de ahí a que su tacita sea la más memorable ya y ya dependerá de cada probablemente no sea así entonces yo no diré que por ejemplo estas historias que ahora consumimos que es la palabra estas historias que consumimos es decir con las cuales nos entretenemos no diré que no son literatura son formas de lo literario pero hay algunas que están alejadas digamos de lo que puede ser literariamente memorable es decir que además de entretenernos tampoco diré que nos hayan enseñado algo sino que además de entretenernos nos hayan cambiado porque hay cosas que a uno lo perturban que son casi todas y hay cosas que a uno lo conturban que son casi ningunas pues no y esas no son las que venden porque no están hechas para eso de ahí que a mi me parezca particularmente importante hoy más que nunca la tarea del crítico literario que es en lo que gente como tú y como yo si bien les va terminan metidos porque si no pues terminan de maestros de literatura hablando de los clans clásicos con la esperanza de que alguien se emocione y es la tarea del buen maestro porque esto ha conmocionado a generaciones que lo hayan leído porque conmociona incluso cuando se lo lleva a la pantalla o se lo convierte en un podcast o se lo convierte en un ticto o sea porque algo de esto sobrevive un amigo que hace teatro pues Shakespeare es tan bueno que sobrevive a las representaciones teatrales de la primaria ¿no? ¿y sí? pues sí o sea sí hay gente que lo hizo tan bien que sobrevive incluso ¿no? entonces pero decía yo que ah sí perdón me parece más 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 me parece más me parece capital hoy día más que nunca la tarea que puede llegar a tener el crítico literario ¿no? porque siendo una sola la vida pues no te da para leer todo lo que se tiene entonces ¿qué mejor si se trata de entretenerse? pues entretenerse con algo que además a uno lo cambie no quiero decir con eso que a uno que eso que uno lee o que mira porque ahora son diferentes las formas de la fruición literaria lo haga mejor persona a uno o lo haga peor persona que lo cambie o sea que lo trastoque entonces yo le recomiendo a nuestros amigos ¿no? que si leen algo que aunque los entretenga no los cambie no les quita el sueño ¿no? no les da hambre no les da ganas de hacer algo que no hayan hecho o sea que no les den ganas de hacer eso que está allí viéndose leyéndose pues lo dejen o sea porque pues es una sola la mitad estos lectores que se forzan a leer eso que no les gustan o ver esa película porque todos dicen que hay que verla pero por más que uno no ¿no? eso y esto que mencionabas ¿no? tal vez va a haber obras en algún momento determinado que no nos causan ese gran impacto pero tal vez para los lectores de otras épocas los oyentes o los que ven va a ser algo súper importante y demás ¿no? entonces también eso es importante resaltar ¿no? cómo se consumen estas ficciones en los en el transcurso de los tiempos yo coincido con un amigo que decía va a haber clásicos que pase lo que pase ahí van a estar pase lo que pase los vamos a recordar y va a haber otros momentos o otras otros puntos álgidos de algunas obras que van a bajar etcétera etcétera pero sobre todo eso ¿no? ver en las ficciones esas posibilidades que tal vez en la cotidianidad no podamos hacer o ver vernos identificados con algunos personajes o no y ese es el juego interesante de lo que la literatura hace como tú bien dices entretener jugar con ella no cuestionarse ese mundo tal cual tal vez después no lo vamos a cuestionar etcétera pero este pacto jugar al ser ingenuo creo que es interesante y no dejarlo de hacer porque ahí estamos potencializando este constante esta constante creación de mundos imaginarios y no tan condicionados sino ir poco a poco reflexionándolos pero de la posibilidad que puede surgir de otro mundo imaginario que nos imaginamos a partir de lo que vemos y seguir posibilitando cómo contamos las cosas y lo hacemos constantemente ¿no? desde llegar al trabajo a decir cómo me fue en mi cómo fue en el transporte público para llegar a la universidad por ejemplo cómo me fue en la comida con mis amigos etcétera etcétera y ahí está ese pacto de credibilidad y a veces de no credibilidad por toda la gestualidad y todo lo que conlleva ese contar esa posibilidad de lo que pudo ser ¿no? que es lo que hacía en clases Aristóteles como bien decías ahorita sí claro la única forma de que se pueda creer una mentira es que parezca verdad pero para eso se requiere de oficio eso es a lo que nos referimos con lo verosímil ¿no? sí o sea eso parece real y en algunos casos es lo real para yo también yo por eso siempre volteo los ojos hacia el cielo y digo a otra cuando leo la advertencia en películas creo que eso ya ha caído en desuso afortunadamente pero durante todos los 90 siempre veíamos una cintilla que decía esta historia está basada en hechos reales ¿no? y yo ay pues que flojera ¿no? yo veo pero claro porque hay gente hay gente que quiere engañarse pero no acepta engañarse ¿no? entonces para esa para esa gente se le ponen sus cintillas ¿no? o sea para esa gente pues ¿no? se inventó el realismo ruso y el naturalismo francés y el realismo italiano y el costumbrismo iberoamericano ¿no? sí, sí pero bueno todo eso es una representación pues Comala Comala es Comala pero no existe algo ¿no? bueno ahora pero pues yo nunca viajaré a Comala si no es con mi con mi con mi colección de cuentos y mi novela de Rulfos ¿para qué vas a Comala? claro o esta narrativa de las grandes o esta narrativa de las grandes ciudades y cuando uno llega ahí es ¿dónde está la ratita que cocina ¿no? entre otras cosas París por ejemplo París es una es una es una es una literatura ¿no? entonces sí, sí, sí no París es literatura no hay más no hay más no hay más no hay más doctor pues ¿qué te parece si volvemos a hablar en otra ocasión acerca de esto? ¿no? sí, sí y quizá en alguna ocasión con alguna recomendación porque tú estás en los últimos años muy sobre todo bueno por los los diferentes ámbitos en los que das clase entre ellos Castalia estás muy interesado por precisamente ¿no? por las historias que circulan ahora todas literarias pero que se articulan y se dispersan en diferentes ámbitos en diferentes plataformas lenguajes pues a veces la próxima vez nos encontramos y nos das una recomendación por ejemplo de ya que tú pusiste sobre la mesa el asunto de la ficción y qué es y qué pasó hoy día con ella pues ¿por qué nos dices qué series te gustan ahora o qué películas te gustan ahora o qué adaptaciones literarias les ves méritos ¿no? o qué está pasando más allá por ejemplo en el podcast o en el o en el blog o en el tiktok ¿no? o algo incluso en los en música está ahí es que está bien solo solo para leer lo que dice José Isidre aquí para esa gente champú trae instrucciones pues sí está bien está bien pues sí es verdad es que yo 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 aprendí a ver con la gente que se toma todo literal ¿no? y para la gente que se lo toma todo literal uno como yo que se lo toma todo literal todo figurado pues no es una criatura agradable bueno puede ser agradable pero pues final de cuentas es una forma de hay que entrar en su convención en fin doctor muchas gracias es un placer contigo hace la visita te digo y luego platicamos antes de que nos vayamos recomiéndanos algo antes de que nos vayamos de qué te está gustando que estás viendo que estás escuchando que en los últimos tiempos es un gusto muy personal o sea tal vez no le guste a todos a eso me refiero con muy mucho por ejemplo estás como buen literato y creo que también nos sigue llamando mucho la atención estas series escandinavas que hablan sobre asesinos seriales sobre la resolución de detectivos pero en donde el bosque funciona como la edad media ese territorio donde puede pasar de todo oscuro pero actualizado al siglo XXI hay una serie no me acuerdo si es Finesa o es sueca que se llama Sorjonen que es curioso porque que es buena porque es un detective que tiene algún padecimiento emocional por ahí pero logra resolver casos con lo sensorial y empieza a crear como pudo haber pasado un acontecimiento para descubrir quien es el asesino entonces por ahí podría ser eso por ejemplo pero si hay que armar hay que armar una obra de América por ejemplo este este autor suizo que le ha funcionado mucho la fórmula lo hace muy muy bien Joel Dicker que escribió el caso de Harry Kuber juega con esta forma de trasladar a la literatura como vemos las series de televisión te lo va contando fragmentariamente como pasa con las narrativas de las series o incluso los muertos de Jorge Carrió en esta trilogía también que es bien interesante porque juega a ser una serie de la que hemos hablado en algún momento pero si hay que armar un saludo Jorge sabemos que nos escucha y nos ha escrito y nos ve le damos un saludo pero si hay que armar una obra de América y pues si pues ahí tenemos interesantes bueno pues hágase una vista doctor y la próxima vez tengamos el placer de compartir con usted este espacio la obra de América cultura para el continente pues tratemos de tus recomendaciones para que la gente pues entretenga con algo que las toque la cultura bueno así lo hacemos gracias esto ha sido entonces la obra de América cultura para el continente en compañía en esta ocasión del doctor Juan Pablo García no se pierdan la oferta de cursos y conferencias que tenemos para ustedes aún pueden unirse al curso sobre Dante que está dando Víctor Montemayor saben que se pueden unir en cualquier momento de nuestros cursos porque como quedan grabadas las clases no se las pierdan dentro de poco tendremos el curso sobre el doctor Juan Pablo García sobre la segunda parte del Quijote más lo que se vaya juntando de aquí al resto del año los saluda el doctor Sergio Rincón esto ha sido la obra de América cultura para el continente ¿de dónde vas? pues en Castalia ¿no? la academia gracias Juan Pablo que estén muy bien nos vemos nos vemos hasta luego chao chao